Sí, acá estamos en este barrio Nocayí, con la Fundación Indígena Luz y Esperanza, construyendo estos puentes de solidaridad, de tender la mano hacia los sectores más vulnerables y gracias al aporte de mucha gente que hace a la Fundación Muchas de Resistencia, podemos estar hoy presentes en Juan José Castelli con estas donaciones. Agradecerles a todos los que confían en nuestra Fundación para hacer el vehículo y hacer llegar a quienes necesitan. En esta época que estamos próximos a comenzar las clases, vinimos con guardapolvos, con útiles, también juguetes para los más chicos, vamos a compartir una merienda. Nosotros recibimos también colaboración de los vecinos, de los comerciantes que tiene Juan José Castelli y también agradecer a la Fundación que nos da una gran mano hoy en este sábado, estando acá en este barrio que funciona la Fundación. Y bueno, de eso se trata, ¿no? De estar presente, de tender una mano, de construir esos lazos de amistad entre las fundaciones, ir haciendo ese tejido social que nosotros tanto pregonamos y colaborando con las distintas fundaciones que son las que trabajan en el territorio, son las que continuamente están dando respuestas a sus vecinos y a sus vecinas. Ustedes vieron la cantidad de niñas, de niños, de adolescentes que hoy están acá compartiendo con nosotros. Y bueno, hoy pudimos darles respuesta, pueden irse tranquilos porque ya tienen sus útiles y sus guardapolvos y sus zapatillitas para comenzar las clases.